Ahora o nunca Si nadie escucha en el desierto El amor grita, lleno tu tiempo Desiertar, hallaré tus cielos Verás las señales si estás despierto Aquí y ahora, ahora o nunca Disfrutando será un milagro Las armas nuevas irán llegando Aquí y ahora, ahora o nunca Aunque te frenen cielo o infierno Ahora o nunca resiste al miedo Si nadie escucha en el desierto El amor grita, lleno tu tiempo Desiertar, hallaré tus cielos Verás las señales si estás despierto Aquí y ahora, ahora o nunca Desiertar será un milagro Las armas nuevas irán llegando Aquí y ahora Ahora o nunca Nunca, aunque te ocultes Caerán tus vendas No habrá murallas No habrá murallas que te detenga Desiertar, hallaré tus cielos Mirando el final, te estás despegando Aquí y ahora, ahora o nunca Despertar será un milagro Las almas nuevas irán llegando Aquí y ahora, ahora o nunca Desde ahora Aquí y ahora, ahora o nunca Aquí y ahora, ahora o nunca Aquí y ahora, ahora o nunca